Luisa Binader es la versión 2.0 de Gonzalo Castillo, un títere de la ONU, partido de los retrasados mentales, porque aquí hasta la policía la están privatizando con un fideicomiso, mira cómo es, un títere de la ONU. Ay, cómo va a ser, sí, sí. Luisa Binader es la versión 2.0 de Gonzalo Castillo, un poco más moderno, porque te estoy diciendo, partido de los retrasados mentales, todo el sistema del PRM, todo lo que ellos están implementando ahora mismo, es aberrante. Tú sabes lo que agarrar y crear una ley de fideicomiso para vender la República Dominicana por pedazo. Pero ellos dicen que esa ley es para proteger ya todo lo que se hacía antes. Invita a Farideh Raful aquí de manera pública, para que ella que se ha abanderado de eso, que venga y le explique al pueblo dominicano en qué le beneficia las leyes de fideicomiso, porque aquí hasta la policía la están privatizando con un fideicomiso, mira cómo es esto. El pueblo dominicano con sus impuestos paga las pistolas, las ropas, pero los dueños son extranjeros, que entonces vienen cuatro policías y le dan servicio a un supermercado y esas ganancias hay que pagárselas a un inversionista. Yo quiero que Farideh me explique en qué le beneficia eso al pueblo dominicano, porque parece que yo donde estudié no me explicaron bien cómo era un fideicomiso. Hubo una foto muy sonada, muy vista, perdón, muy vista, que fue la de Danilo y la de Hipólito. Hipólito dice que no tiene ningún problema en un acuerdo entre las dos partes. ¿Qué tú piensas de eso? Es que Hipólito es un ratrero. Hipólito debería estar preso. Y para que yo pregunto. Oye, Hipólito debería estar preso, pero tú sabes que ese señor, cuando fue presidente, el Eldoro estaba al 65, quebraron la zona franca, debarataron la zona franca, el gobierno de Hipólito Mejía fue el precursor de los comprobantes fiscales en este país, que lo trajeron de Chile. ¿Quién sirve para ti, para Yadira? ¿Para mí? ¿Políticos actuales? No, mira, te puedo decir, para mí, ¿quién sirve? Para no seguir mencionando, porque no quiero matar a los otros. El pueblo dominicano es lo único que sirve aquí, porque el pueblo es el único que tiene la capacidad de eliminar este sistema. Tampoco podemos llevar los extremos de que nadie sirve, todo. No, no, no. O sea, tiene que haber dentro de este marco de gobierno alguien que sirva, porque toditos no pueden ser sinvergüentes. Bueno, te voy a decir una de las instituciones que yo respeto, ONAPI. Esa es una institución, ONAPI, que tiene muy buen servicio al cliente. ¿Y por ejemplo, aduana? En aduana ahora estamos como en la época de Balaguer, que incluso le iba a mandar un mensaje a Marquíade Cabrera y en el aeropuerto de Santiago, que amigo mío, Marquíade, oye, tengo un amigo que me reportó que trajo ciertos perfumes y se lo sacaron de la maleta, andan acabando ahí, están robando muchísimo. Y tú pides algo que a alguien le interese o alguien trae una caja de algo y se la macutean y se la... Y le roban sus cosas. Aquí hay una cultura del delito. Interior y policía. ¿Ha bajado la delincuencia, según ya dirá? Son chistes. El hermano mío le atracaron una cafetería ahí, camino a Puerto Plata, Navarrete, Puerto Plata. Tengo el video ahí para el programa de mañana de Wilson. ¿Y qué tú crees de Fulcan? Ahí hay una rueda de prensa, las 11. ¿Qué tú crees que va a pasar en ese tema? Es que este país es un chiste, de verdad. Brenda, mira, yo no quiero que tú te lleves una imagen de que todo lo que tú me preguntas son cosas negativas. Lo que pasa es... Es que yo soy de la que digo que los extremos son malos. Si la cabeza está mal, todo el cuerpo anda mal. En mi empresa, la filosofía que hay de la cultura empresarial, la desarrollo yo. Si la cabeza de un hogar está mal, si el hombre está mal, ahí no hay nada que buscar en esa campaña. Según para Yadira, Marte, la cabeza está mal. El presidente está mal. Porque el presidente... Bueno, él se le ha visto, que ha hecho cosas interesantes. Luis Abinader es un hombre que le faltan pantalones. ¿Cómo va a ser? No, mira. Para gobernar un país como este... Tiene carácter. ¿Tú no lo has visto personalmente? No, para mí que quien está gobernando es Raquel. No, no. Mira, yo lo conocí. Ah, y la vicepresidenta también que anda para el foro de Davos. O sea, aquí la vicepresidenta tiene más responsabilidades, aparentemente. Porque él la mandó para el foro de Davos, no fue él. Bueno, pero la mandó para él porque él tenía que resolver cosas aquí. Lo que pasa es que eso es... Bueno, bueno, si un presidente viaja mucho más, entonces no viaja mucho más. No, es que eso tiene otra connotación. Que te invito a que la busques para ver. Porque cuando invitan a una gente al foro de Davos, eso es como un sello, eso es como un ritual, eso es como una mujer aflota ahí. Yo entiendo, yo entiendo lo que tú estás hablando. Pero quizás él tiene algo más importante aquí que la mandó a ella. Bueno, el tiempo siempre me da la razón a mí. ¿Qué piensas de Abel Martínez? Abel Martínez es un vende para patria de Magojo. ¿Cómo así? Sí, mira. Entonces te sale ahí que los haitianos, que vamos, porque mira que vamos a terminar con los haitianos. Y yo te digo, coño, pero vamos a buscar la ley 169-14. Yo le hice un video a él. Papá, ¿cómo tú me vienes a hablar a mí de que vamos a defender el país? Y se está proyectando con un sistema patriótico cuando tú firmaste la ley 169-14, en la que pasó la constitución dominicana de ser constitución de sangre a ser constitución de territorio. Tú fuiste el precursor para darle papeles a ellos. Pero ¿qué cambió ahora? Porque la gente cambia. ¿Piensas tú que Abel tiene posibilidad de ser presidente? Yo no soy quien para decirlo. Yo entiendo que eso es muy amplio. El espectro. Y que habría que esperar el momento, porque las emociones, en marketing se dice que es una de las carreras más inexactas. O sea, lo que puede estar bajo aquí, mañana puede estar alto. Con el ciudadano uno nunca sabe. Exactamente. Pero sí yo le tengo un consejo al ciudadano, con los políticos tradicionales. ¿Cuál sería ya para terminar? ¿Cuál sería ese consejo? Con ella es que es un programa completo. No es fácil. Señores, miren, cójanle el rica pollo, cójanle los 2.000 pesos, cójanle la ojecín, cójanle los motores, cójanle los celulares, cójanle todo lo que le dé a un político y no voten por ello. ¿Usted sabe por qué? Porque ese es su dinero de sus impuestos. El político no le da nada a nadie. El político le encanta dar lo que le quita a otro. Bueno, no fueron las palabras de Yadira. Ya lo saben, ella va como candidata. Todavía no se sabe a qué ni con quién puede ser independiente. O si un partido logra convencerla, yo pienso que sería una de las piedras más preciadas en el 2024. ¿Piensas que Abinadir va a la reelección? Sí, claro, claro que sí, porque la Agenda 2030 de los organismos internacionales se tiene que dar a cabalidad y él está haciendo muy buen títere. Yo no voy a seguir preguntando para no meterme en el fondo, para no condenarme. Gracias, Yadira. Gracias, muchísimas gracias, Abinadir. Nosotros seguimos aquí en la otra mañana.